Electric Wedding Más que vencedor Ni lo alto, ni profundo, ni cosa creada Me separa del amor de Cristo porque Él me ama Poderoso gigante, león de Judá Tú caminas conmigo en todo momento No tengo que temer si veo algún intento De Satanás para ir a mi vida al infierno Ya que tú vas delante de mí Con tu fuego desechando al enemí Señor sabemos que a los que te aman a ti Todas las cosas le obran para bien son Más que vencedor Señor en tu palabra Porque sé que tu amor nunca me falla Más que vencedor Ni lo alto, ni profundo, ni cosa creada Me separa del amor de Cristo porque Él me ama Quiero separar del amor de Cristo Nada ni nadie nos separará Porque Él vive en nuestras vidas Ven a celebrar Y aunque problemas, angustias y la dificultad Quieran hacernos sentir mal Más que vencedores somos Él nos da la victoria a mi guay Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Alza la mano si tú eres hijo del Señor Alza la mano si tú eres más que vencedor Alza la mano, alza la mano Alza la mano si tú eres más que vencedor Más que vencedor Señor en tu palabra Porque sé que tu amor nunca me falla Más que vencedor Ni lo alto ni profundo ni cosa creada Me separa del amor de Cristo porque Él me ama Y ahora yo sí puedo decir Si Dios está conmigo, ¿quién contra de mí? Entonces ¿quién podrá acusarme delante de Dios? Nada ni nadie porque Él ya me justificó Y Él entregará a su hijo vida nueva en medio Y ahora Jesucristo está a la derecha de Dios Rogando por nosotros Rogando por nuestra salvación Soy más que vencedor Señor en tu palabra Porque sé que tu amor nunca me falla Soy más que vencedor Ni lo alto ni profundo ni cosa creada Me separa del amor de Cristo porque Él me ama Poderoso gigante, león de Judá Tú caminas conmigo en todo momento No tengo que temer si veo algún intento Desatarás para ir a mi vida al infierno Ya que tú vas delante de mí Con tu fuego desechando al enemigo Señor sabemos que a los que te aman a ti Todas las cosas le obran para bien Soy más que vencedor Señor en tu palabra Porque sé que tu amor nunca me falla Soy más que vencedor Ni lo alto ni profundo ni cosa creada Me separa del amor de Cristo porque Él me ama Que Él me ama Que él me ama.